¿Te gusta el guacamole? A mí me fascina, yo me lo saboreo, ñomi, ñomi. Selecciona el tipo de aguacate preferido. Sacas la pulpa del aguacate y lo colocas en un pilón para machacarlo con un mortero, pero también podrías utilizar un plato con un tenedor para amasar el aguacate. A esto le agregamos jugos de limón. A mí me gusta añadirle otros ingredientes como la cebolla, también me gusta añadirle el ajo picadito, tomate picadito. Aunque en algunas recetas no añaden este tipo de ingredientes, yo prefiero prepararlo de esta manera. También me gusta añadirle el cilantro bien picadito. Muy importante también sazonar al gusto. Añadimos aceite de oliva y ahí van nuestros ingredientes. Lo mezclamos y simplemente ya está listo. Sabroso, vamos a probarlo. Mmm, ñomi, ñomi. Quedó muy rico el guacamole. Búscame en las redes sociales para esta receta y también puedes visitarme en cielitosrosado.com Conectro.com 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 Gracias.